saludos de nuevo desde san marino y están viendo ustedes la parrilla como está configurada está todo preparado para que comience estamos aquí y estamos para contar una carrera que como todas las anteriores que va a empezar a encenderse se apaga este marco la rica kimmy reikkonen le ha pasado algo le ha pasado algo le ha pasado atención fernando que va por michael schumacher el campeón del mundo el jefe que se va por el kaiser fernando de nuevo pegadísimo el que se encuentra el hueco va a ser difícil le puedo hacer raro como se ha vencido fernando impresionante también quería hacerlo siempre sale muy pegadito más que el sumater pero la línea de meta está después de la variante para guardo que nos queda la variante variante baja última curva para fernando que carrerón de fernando inscríbete al canal